La nueva ley dice que el DMV tiene el derecho, que si no tiene aseguranza. Ok, pero lo que le estás diciendo a la financiera, no tienes aseguranza, le estás diciendo que no te importa. Nunca sabemos qué clase de persona, si está, pues, bien mental. Mira, me estás lastimando la mano. No quiere el arranque, pero mi perro no se lo va a llevar. Recuerda, si no lo pueden pagar, no lo deben comprar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, me olvidó que estoy contigo y no con tu hermano, ¿verdad? Sí, porque quiero estar hablando de comida cada rato. Yo sé, Sonia, yo sé. Según dices tú, ¿no? Sí, según digo yo. No, estamos buscando un... 98 Isuzu Rodeo. Estamos buscando para un Isuzu y ese es el único que está aquí. Pero no puedo ver qué tal se acaba es ese. Aquí, sí. Yo sí lo puedo ver, Isuzu Rodeo. Ah, ok, lo que usted diga. Sí. ¿Quieres ir a chequear antes de transformarme, a veces que no va a ser de nosotros? Por favor. Sí, Rey. Súbete a mi moto. Perdón, ¿puedo hablar con la señora Karen? Soy yo. Oh, usted. Dime acá. ¿Quién va a estar bien ahí? Ok, vení. El carro no ha tenido aseguranza por seis meses. En esta ocasión, la señora no pagó la aseguranza y ella pensó que podía estar manejando el carro sin pagar la aseguranza. Lo que pasa es que ahorita está muy frecuente que la gente hispana no se da cuenta que tiene que tener aseguranza. Que el asegurante es muy importante. Yo he pagado mi aseguranza. No tiene aseguranza según el D&B, la reportada financiera, y quieren que le notamos el carro. Pero es mi carro porque ya está pagado. Ok, mira, estamos notándonos no porque no has pagado. Enrique. Vamos a tener un problema. ¿Por qué? No, mi carro ya está pagado. No tienen por qué llevarlo. Señora, no es porque no es pagado, es por la aseguranza. Enrique, ¿que se van a llevar el carro? Tenemos una orden de reposición para este carro. ¿Quieres darle las llaves? Porque según la financiera, no he tenido aseguranza por seis meses. Porque tienes 30 días después de que compras el carro que te dan para ponerle aseguranza. Y esta señora pues se hizo la loquita y pues siguió manejando el carro. Obviamente, te lo digo ahorita, el marido no sabía. Y yo he pagado aseguranza. Según la financiera, no tiene aseguranza por seis meses, por eso venimos aquí. Yo no la voy a depayar, el carro no se lo pueden llevar. No, eso es la financiera. Nada más nosotros nos encargamos de levantar el carro. Y a eso venimos nada más. ¿Pero no tienen ustedes por qué venir a una propiedad privada? Exactamente. Nosotros tenemos... Mira, nosotros tenemos el derecho como lo tiene cualquier cable, departamento de agua. Están invadiendo... Mijita, si estuviera cerrado, será otro cuento. Pero aquí el taxi sirve para nosotros estar a llegar al carro. Pero está en mi parque. Señora, nosotros tenemos el derecho. Perdón, señor. Señora, por favor, no empiecen las manos, ¿ok? No se va a llevar nada. No empiecen las manos como tú. Ey, por favor. Ey, si quiere, por favor. Ey, 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 ey. Lo bueno es que ella estaba dando más pelea que el marido. El marido, pues yo le dije, hey. Y entonces él defendiendo, hey, no le pongas una mano a mi esposa, ¿ok? Pero ella le estaba metiendo la mano, you know, a Freud, él me está poniendo la troca en mi troca, ¿ok? Es mi trabajo y es el trabajo de él. Por favor. Mi carro es mi carro. No te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. No es lo del pago, ¿ok? Las llaves... No es lo del pago, es lo de la seguranza, ¿ok? La nueva ley dice que el DMV tiene el derecho que si no tienes seguranza, ok. Pero lo que le estás diciendo a la financiera, no tienes seguranza, le estás diciendo que no te importa. Si chocas el carro y lo **** todo, ustedes son los que van a tener que pagar por eso. Yo me atrasé unos días, pero ya voy a pagarlo. Pero van meses, no van días ya. No te lo vas a llevar. 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 No es lo del pago, ¿ok? Las llaves... No es lo del pago, es lo de la seguranza, ¿ok? La nueva ley dice que el DMV tiene el derecho que si no tienes seguranza, ok. Pero lo que le estás diciendo a la financiera, no tienes seguranza, le estás diciendo que no te importa. Si chocas el carro y lo **** todo, ustedes son los que van a tener que pagar por eso. Yo me atrasé unos días, pero ya voy a pagarlo. Pero van meses, no van días ya. Mira, el problema es que desafortunadamente, no sé por qué, creo que la gente hispana no se da cuenta que la nueva ley dice que tienes que tener la seguranza antes de poder llevarte un carro nuevo. La seguranza no es barata. Para mí la seguranza es un montón de estafadores porque está muy caro. Mucha gente hispana no lee todo lo que tienen que leer. No lee que dice que si en 30 días no haces el pago, te recogen el carro. Si no haces el pago de la seguranza, te lo recogen. Pueden haber un millón de razones por las cuales no pago la seguranza. Yo no puedo ser juez y empezar a juzgar a la gente, porque yo me he hallado en la misma. Y yo sé, no voy a pagar este mes, pero a ver si lo pago el next one. Así es. Ya van meses que no han tenido la seguranza. Tienen que agarrar la seguranza. Si vas a cualquier lugar, un lugar chacita, pues claro, como ya está más viejito, no tienes que tener una seguranza grandísima, nomás con que tienes poquito. En cuanto agarres la seguranza, le llamas a la financiera. En cuanto tengas la seguranza. ¿Por qué la financiera no manda una ch*** de carta para avisar que van a hacer? Según ellos dicen que le han avisado, que le han hablado en su teléfono, le han hablado con usted. No sé con usted, pero con usted sí. No se pueden llevar mi carro. Voy a cerrar las cosas. ¿Ustedes le hacen responsables si se pierde alguna cosa de eso? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? Ok, pues ¿sabes qué? Mira lo que va a pasar. Cuando me llames, voy a hacer un inventario de todo lo que hay en el carro y se te va a cobrar. Cada día que tengo yo posición del carro. Roll it out. ¿A ustedes le va a tocar pagar si algo se pierde? Porque sobre la responsabilidad va sobre ustedes. No se preocupe, nada se va a esperar porque aquí no nos lo vamos. ¿Y qué tal si me llevan tu país carro? Señora, por favor, por favor. Pues sí, porque no se lo pueden llevar. ¿Nos estamos llevando si lo ves? No, 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 no. ¿Cómo es que te atrasen hace tanto tiempo? Porque ahora... Yo tenía cosas que hacer también. No sé que fue culpa mía, pero fue unos días que me atrasé, no fueron meses. Se están mintiendo. Y yo te voy a decir que el marido estaba bastante caliente porque ya no se metió conmigo, ya se estaba discutiendo con ella. ¿Y qué hiciste con el dinero que te di? Ya deben de saber, a saber lo que hizo ella con el dinero que él le dio para pagar la seguranza. Porque ahora yo me voy a ir campante con el carro porque él nos dio muchas peleas después. Yo te estoy diciendo que te vamos a quitar el carro, nos vamos a quedar con él. ¿Y a mí te dedicas tú? Ya, ese es mi trabajo, es mi profesión. Qué bonito. Qué bonito que estás dejando a la gente sin carro. Señor, ¿sabes qué? Yo entiendo su posición. Yo tengo que ir por mi niño a la escuela también. Señora, a mí me ha pasado esto también, yo sé cómo se siente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No la agarres conmigo tampoco tú. A saber lo que hizo, quizás, se lo dio a Sancho. Quizás fue a pasear y pensó que no la iba a agarrar, a saber. Yo no tuve chance de ir a pagar, eso fue todo. Súbete. Tú también podías hacerlo, ¿no? Pero, hey mujeres, si tu marido te da dinero, la cual yo no tengo marido para que a mí me dé dinero, ¿ok? HAGAN SU PAGO CON EL DINERO QUE LES DAN. ESE DEMASITO TIEMPO QUE GASTA SIEMPRE... NO LA VAS A AGARRAR CONMIDA. SOBRE QUIÉN CREEN TODAS LAS RESPONCIALES DE TODOS SUS PAGOS? ¿Y TÚ NO PODÍAS IR A PAGAR TAMBIÉN? ¿TODO ME VAS A DEJAR A MÍ? YO TENGO OTRAS COSAS QUE HACER. YO TAMBIÉN. LOS DOC, EL CARRO DE LOS DOC. EL CARRO DE LOS DOC. EL CARRO DE LOS DOC. EL CARRO DE LOS DOC NO VAS A ECHAR LA CULPA A MÍ. A MÍ TÚ PODÍAS IR TAMBIÉN. CUANDO TE VAS PARA LAS BARRAS, DEBERÍAS DE IR A PAGAR MEJOR. NO TE CONSTA. PUES NO. AY, CUÉDAN QUE NO. CLARO QUE ME CONSTA. YO TENGO COSAS QUE HACER. YO CUIDO AL NIÑO Y HAGO MUCHAS COSAS AQUÍ. TÚ PODÍAS HABER IDO Y PAGAR. NO ME ESTÉS ECHANDO LA CULPA NADA MÁS A MÍ, OK? ¿TENÍAS QUE IR DE UNA VEZ A LA OFICINA? ¿PUEDES MAGARLO POR CORREO? NO TUVE CHANCE DE HACERLO. NO TUVE CHANCE. PAGUEN SU SEGURANZA, ESPECIALMENTE SI SU CASO ESTÁ FINANCIADO, PORQUE SI NO SE LO VAN A LEVANTAR, OK? Y MUCHACHITAS Y MUJERES, SI LES DAN A SU MARIDO EL DINERO, VA A NEMÁS QUE LO PONGAN DONDE DEBEN DE SER, PORQUE ENTONCES TIENE QUE DAR CUENTA. ELLA TIENE LA RESPONSIBILIDAD DE HACER TODOS SUS PAGOS. LOS DOS TENEMOS LA RESPONDABILIDAD. TÚ TIENES LA RESPONSABILIDAD. TÚ ESTAS EN CASAS. TÚ TIENES EL DERECHO DE HACER ESAS COSAS. PORQUE ES LA OBLIGACIÓN. SOMOS LOS DOS, NO SOLO YO. ESTÁ LOCO. AHORA TÚ VAS A VER QUÉ VAS A HACER PARA SACAR EL CARRO, AH. YO, YO POR QUÉ? PUES POR QUÉ, PORQUE TÚ TIENES QUE HACER, YO NO HAGO NADA LA VERDAD. CUERDA EL PROBLEMA. YO NO, ES MÁS, TÚ SABES MÁS DE ESO, YO NO. NO, YO NO HACES NADA DE ESO. A MÍ ME MANDAS TÚ UNA MASCA, MEJOR VETE AL DIABLO. ENtermentionedHAMSONI Estamos buscando un M Smokey. license Rome inspanish? Sí. Mustang. Okay. Mustang. La policía. Uff. ¡Aquí está el güero! 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 El dealer quería el coche para atrás porque ella le promotó a llevarle el papeleo y no lo hizo. Dice que va a tener las placas del dealer. Ya sabemos que si ahí está un Mustang con las placas del dealer, pues ese es, ¿ok? Ajá. Y ya. Y ya, y ya, y ya. Come to complete stop. Mira ahí un Mustang rojo. Ok, this is the street. Man, I forgot, you must be Spanish. Ah, it's alright, don't worry about it. This is the street. Ahí está el Mustang rojo. Ahí está el Mustang negro. Just to be sure, you're going to go check the numbers. He's got dealer plates on it too. Va a ir a verificar los números para estar seguro. Que tenía los papeles falso, los papeles malo, no entregó los papeles al dealer. Tiene que entender que es como si no hizo el pago. Shhh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Get it, man. Come on, come on. Drop it. Drop it. Drop it. She's right behind you. She's right behind me. ¿Cómo estás, señora? Mira, ven para atrás para que les pique. Sí. Es que yo sé que apenas el confinante es el coche, ¿no? Una semana para atrás. ¿Eh? Pero te quedaste que tenías que traerle un papeleo. ¿Qué tienes ahí? ¿Cómo que un papeleo? Por eso me traes el carro. Todo día salía bien, ¿no es? No, 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 no. Es un papeleo que te faltaba y no lo trajiste. ¿Qué papel? Por eso me traes el carro. ¿No tienes alguna pistola de arrasmo? No. No, ok. Porque tienes la mano ahí en eso. No, 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 no. ¿Pero por qué se arregló el carro? No, es porque... No, es porque... No, es porque... No, señora, tienes que llamar al dealer. Tienes que llamar al dealer y regresar para atrás. No, no, no. Ustedes me tienen que dar una... No, ya casi no. ¿Sabes qué? Si quieres entregar la llave, perfecto. No, no, no. Pero si no... Yo no le voy a dar la llave. No se arreglar mi carro. No, estás enganchado. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé. Mira, espérame ahí. Déjame acabar el trabajo. Y tiene que entender que un contrato, si es en papel o con la boca, es un contrato. Ella le prometió al dealer que le iba a regresar los papeles y no lo hizo. ¿Ok? Por favor, por favor. No, 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 no. Permítanme la llave. Permítanme la llave. Get the Slim Jim, bro. Get the Slim Jim. No se lo va a llevar. No, señora, se va el coche. No, 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 no. Sí se va. ¿Por qué? Si quieres, entrega la llave, por favor. No lo voy a entregar. No se lo va a llevar mi carro. No se lo va a llevar. No se lo va a llevar. Ey, ay, cuidado. No se lo va a llevar. Por favor, se va a llevar el coche. Ey, me vas a lastimar la mano, eh. No se lo va a llevar. No, 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 no. No se lo va a llevar. Por favor. No se lo va a llevar. No se lo va a llevar. ¿Sabes ya? Llámalo, ok? No se lo va a llevar. Mira, tráeme la llave y te voy a dejar todas las cosas. No, 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 si yo todo lo hice bien porque se lo van a llevar. Matt, go up on the other side, slim jim the other side, and lock the wheel. ¿No se lo va a llevar? ¿Pero por qué me hacen eso a mí? Porque no traes el papeleo. No, 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 no se lo va a llevar. Mira, me estás asimando la mano, eh. Le arranco el brazo, pero mi carro no se lo va a llevar. Y le traté de explicar, pero no lo quería oír. Vamos a jugar, vamos a jugar, you guys. Just make sure the wheel's locked to the left. No, no, no. To the left, the other left. Yep. Keep on going. Oh, the other way, the other way, the other way. Right there, there you go. Yeah. Okay, ahí está. Okay, ahí, 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 cuidado como Dios. All right, ahí está. ¿Ok? Ey, pero ¿cómo? Señora. No, me voy arriba, pero yo no te voy a llevar. No te vas arriba. No te vas arriba. ¿Sabes qué? Llamamos a la policía como tú quieras. ¿Quieres a lugar? Llame a la policía, yo lo que quiero saber. Porque yo hice todo, entonces, ¿por qué me dejaron traer mi carro? So, ya me my cell phone, man. She's playing around. ¿Por qué me dejaron traer mi carro? Yes, por favor. Oh, a mí no me toque mi carro. No, no. El coche se va. El coche se va. No se va en el. You got it, jefe. I got it? You got it. Center council. Center council? No se va en el. No se va en el. You got it, jefe. It's it. You own it. Oh, no. What's your... Let's take on your other side. Hold on. Hold on. Let me look at you. I lost it. Let me see the police 지금 millers to set up. You lost it. No, no. Por supuesto que no, no. Por supuesto que nella A mí no me importa tampoco, por eso el costo se va conmigo. ¿No te lo van a llevar? Lo que pasó en ese caso, que no era error del dealer, pero el dealer quería hacer la venta. Como le explicó la señorita, que por favor tráeme estos documentos, y la señorita le dijo claro, se arregló con ellos que iba a tratar, se arregló que iba a traer los papeles, y no lo hizo. ¡Deja mi carro! ¡Deja mi carro! ¡Lui, keep running! ¡Lui, stop, stop! ¿Qué está hablando? ¡Stop, stop, stop, stop! ¡Lui, no, no! ¡No te vas a hacer! ¡Como, stop, stop! ¡No, no, no! Mira, Luis, come on, mira. ¿Quiere que lo orque con la misma antena, pero mi carro no se lo va a llevar? ¡Mira, mira! ¡No se lo va a llevar! ¡Mira, todos los viajeros están saliendo, te están mirando! ¡A mí no me importa! Es que, óyeme, ¿cómo van a hacer esto? ¿Qué tal si se lo hacen ellos a mí? ¿Por qué me están haciendo esto a mí? ¿Yo hice todo bien? ¿Me traje mi carro bien? ¿Y por qué hasta ahorita me están trayendo esto a mí? I'm going to pull over to talk to her and you just hook up and go over to her right now. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hámanos siempre de mi carro! ¡No te lo vas a llevar! ¡No te lo vas a llevar! ¡No te lo vas a llevar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mi carro no te lo vas a llevar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Mira, pues aquí en los Estados Unidos, y nada más estoy hablando en el caso cuando te están vendiendo un coche, es claro que la gente quiere hacer la venta, so hacen, you know, te hacen prometas o hacen arreglos contigo sin papel porque lo creen que vas a regresar. Más, dejaste un depósito, so ya dejaste tu dinero, y si no haces lo que dijiste que ibas a hacer, pierdes el dinero. ¡Dámela ya! ¿Quieres? ¡Dámela ya! ¿Quieres? ¡Dámela ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Puermen! ¡No, no, no! ¡Que no, por favor! ¡Por favor! ¡No se lo van a llevar! ¡No se lo van a llevar! ¡Sí, se va ahorita! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! Right here, go ahead! ¡No, señora, ya está! ¡Ya está! ¡¿Ya está! ¿Y a dónde se lo van a llevar? ¡¿Y a dónde se lo van a llevar? ¡¿Y a atrás del dealer? ¡¿Quién no me van a dejar ni confiar nada diciéndome que se lo van a llevar? No, sabes que ya eso se acabó acá. Como con las cosas que estás haciendo, ya la chanza se fue. No, 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 yo me voy a ir arriba. No, no te vas. No te vas a ir. No te vas a ir arriba. No te vas a ir arriba. Se va. Ya se va, mira. Pero perdiste. Perdiste tu depósito. Go, I'll catch up to you. No, no, no. Perdiste tu depósito, señora. Su honradidad es culpa de la señorita, no del dealer. No. Me voy a ir, señora. No. No, 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 ya. Ya, ya se acabó el juego, señora. Come on, eh. Yo me voy a ir contigo. Hey, go. ¿Estás jugando conmigo o qué? No, tú estás jugando a mío. Cómo te vas a llevar mi carro? Cómo. Si quieres, vamos caminando, vamos. Vamos a tener una tienda. No, yo me voy a ir, pero mi carro no se la lleva. Si eres así, sígame. Yo quiero saber que esto es verdad y que no me está dando nada. ¿Sabes qué es suerte? No, yo no quiero que mi carro se lo llene. Ey, no, 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 por favor, no. Por favor, por favor, mi carro, no. ¿Estás jugando conmigo? No, 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 usted está jugando conmigo, no lo voy a dejar ir. No lo voy a dejar ir. Ya, 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 ya se acabó, ¿ok? Llama al dealer. ¿Ok? Ya, llama al dealer, por favor. Llama al dealer y arreglaste con ellos. ¿Ok? Ya. Oh, my God. Mi carro, mi carro. Ay, chico, qué odio. No sé, llegaron solamente a mi casa, agarraron el coche y se lo llevaron. Quiero saber por qué. Me están diciendo que unos papeles, que no hice bien el papeleo y que no sé qué, y es mi primer carro, ¿por qué me están haciendo eso? Tú sabías que tienes que entregar una serie de documentos, ¿no? Yo hice todo, todo lo que hice y en los papeles me dijeron que todo está bien, por eso me dejaron traer el carro y ahorita de repente se lo llevan. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿No te avisaron en el dealer que ellos comprobaban la documentación que tú les entregabas? No, ellos solamente me dijeron que todo está bien, estaba perfecto, que me trajeron mi carro a mi casa y todo. Y ahorita, ¿cómo le voy a decir para ir al trabajo o a la escuela? ¿Cómo lo voy a hacer? Hey, dude, that girl was crazy. ¿Cómo was that? It's crazy. I thought you could handle that, so I... Go to your left, then a left. Left here? Yeah. I think she wanted a spin. I guarantee you that's what it was all about. Ya saben, uno nunca sabe lo que va a pasar. Nunca sabemos qué clase de persona, si está bien mental. Y luego, ¿sabes? Y se me hizo un poquito raro esta mujer, ¿sabes? Porque me quería seguir, ¿sabes? Oh, Lou, sometimes being this good looking is a curse. ¿Qué me tell ya? Ok, now. Es a curse. Pues ya, el coche se va para atrás del dealer, ya se acabó, y pues vamos a ver lo que dice el dealer. Y el dealer va a tener que tener cuidado que esa muchacha no llega ahí a drogarse el coche. Porque así un poquito raro. Pues lo que les digo a los jóvenes que van a llegar por la primera vez a comprar un coche, piénsalo bien. Lleva a alguien que sabe, a alguien que ya ha comprado varios autos. No llegas solo porque vas a tener problemas como la señorita. Gracias por ver el video.